El desplome de una avioneta este domingo en Valle de Bravo, en el Estado de México, dejó una persona muerta y tres heridos. De acuerdo con los primeros reportes, en la nave viajaban cuatro personas que visitaban el pueblo mágico, pero presentó fallas y se desplomó. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la zona, precisamente en donde se reportaron como estables. Se trata de dos mujeres y un menor de edad.